Pues mira, para mí el perfume a la vez es arte y es ciencia. Es arte porque es una manera, una forma que tenemos de comunicar una actividad, unas emociones, una imagen, un concepto de una manera muy artística. Eso es ciencia porque hay todo un expertise y un conocimiento técnico detrás impresionante que es lo que nos permite desarrollar de forma creativa y expresarnos en olor. Y creo que es una combinación clara de los dos. El perfume es identificación y comunicación. Es algo que va por delante nuestro y que cuando nosotros nos hemos ido queda. El perfume es una, yo pienso que es una combinación de sensaciones que nos trasladan desde el pasado, el presente y nos guía al futuro. El perfume para mí es, ante todos, es una emoción. Una emoción que pueda estar comprendida por muchos millones de personas. Y yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Esa forma que pueda gustar en Europa, en todos tipos de sociedades y cuando está la emoción, ¿en qué quites hasta la marca? Mira, para pedir perfume es la oportunidad que tenemos los perfumistas para alegrar la vida a la gente, para hacer la cotidianidad mucho más agradable. Y por otro lado, pues también convertir en los momentos especiales en darles otra dimensión. Pues el perfume es una ilusión, es una creación, es un concepto totalmente artístico y lo importante del perfume es hacer que el público que lo va a utilizar pueda disfrutar de un momento especial. Si eso lo logramos, creo que tenemos con nosotros un buen perfume. Para mí, este reconocimiento, pues mira, después de más de 40 años en el mundo de la perfumería, realmente obtener este reconocimiento pues es un orgullo y una alegría profesional muy bonita. Cuando me lo dijeron era mucha emoción para mí y hasta ahora era como un ensueño y creo que lo estoy viviendo ahora realmente y me doy cuenta que es pues muchos años de trabajo reconocido por una institución con mucho valor. Para mí es un gran honor, para mí es un gran honor desde el punto de vista, creo, para el mundo de la perfumería, de la cultura. Creo que hasta ahora no se ha sabido institucionalizar de alguna manera y creo que esto va a dar un empuje muy fuerte para que nuestra sociedad y que podamos poner un poco mucho más este conocimiento y al final las cosas se aprecian cuando se conocen y dar ese conocimiento, esa cultura, pues va a hacer nosotros también, va a hacer crecer esta industria que creo que es fantástica, de ilusión, llena de magia y que eso lo hemos de compartir con todo el mundo. Durante toda mi historia como perfumista siempre he estado relegado a un laboratorio. Yo creo que el tener un reconocimiento oficial es algo que ha sido para todos los perfumistas como un sueño. Un honor por pertenecer a esto y por lo que tiene también o lo que puede conllevar de reconocimiento. Entonces, claro, profundo agradecimiento que se haya pensado en mí para esto. Bueno, una sorpresa y una alegría poder participar y colaborar con nuestro conocimiento para la formación de la gente joven que tiene que llevar otra vez, que tiene que subirle a la personería. Y por otro lado, representa también algo muy importante a nivel tanto profesional como personal. Creo que poder estar hoy en la Academia con un grupo de académicos que son, bueno, han sido para mí muchos referentes, grandes referentes desde mis inicios en el mundo de la perfumismo. Poder estar a su lado hoy, pues es importante. ¿Y qué vamos a hacer? Pues a partir de este momento yo creo que lo que debemos hacer es considerar la responsabilidad que la Academia de la perfumismo nos ha dado y luchar y trabajar para que esta Academia esté realmente donde se merece.